Hola, mi nombre es Jessica Alejandra Salazar Marroquín, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Actualmente estoy estudiando tecnología en regencia de farmacia. En el momento vamos a hablar de lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, qué es la farmacovigilancia, sus objetivos, quién se encarga de hacer la farmacovigilancia en Colombia, qué entidades y qué procesos debemos de hacer para llegar a utilizar este programa, porque esto es un programa. La farmacovigilancia es la observación de la vigilancia de los medicamentos para intentar evaluar, valorar y prevenir el uso irracional de medicamentos. Todo esto para prevenir los riesgos asociados con los medicamentos. En la farmacovigilancia podemos encontrar objetivos como lo primero, lo que es la detención temprana de las necesidades, es uno de los objetivos que se enfoca este programa. Y segundo es la detención de aumentos en la frecuencia de reacciones adversas, eso quiere decir el aumento de cierta persona denuncia o hace el proceso de buscar a la farmacovigilancia denunciando una reacción adversa con cierto medicamento. En el segundo paso es la detención de los aumentos, si solamente es esa persona o si va en aumento este medicamento causando daño a los pacientes. En la tercera buscamos identificar los factores de riesgos, si por qué se está dando este proceso. En la cuarta tenemos lo que es identificación de los fallos terapéuticos y en la quinta es mejorar la prescripción de medicamentos. Estos cinco parámetros son los que buscan asociarse a los objetivos de la farmacovigilancia. Como todos sabemos o algunas personas no saben, la farmacovigilancia en Colombia está dirigida por lo que llamamos el INVIMA. El INVIMA es el encargado de llevar el proceso de farmacovigilancia, entonces es el encargado de tener la comunicación directa con lo que son las entidades de salud, médicos, laboratorios, farmacovigilancia, entidades departamentales y entidades municipales como lo que son las secretarías de salud departamental y municipal. El INVIMA es el que se encarga de hacer ese control, ese seguimiento para la prevención del uso irracional de los medicamentos. La farmacovigilancia está dirigida siempre a buscar y prevenir al paciente, asegurar su salud, asegurar el uso racional de sus medicamentos. Cómo denunciar o qué hay que hacer nosotros como regente en caso de que tengamos una reacción adversa o por intoxicación con algún medicamento. En la página del INVIMA uno puede denunciar esto, puede ser por la página descargando un formulario que en la página del INVIMA lo maneja, aparte también maneja vía telefónica. El INVIMA y la farmacovigilancia no es un programa solamente dirigido a denunciar ciertos medicamentos, también va dirigido a denunciar lo que son las interacciones y reacciones causadas por vacunas, por medicamentos fisioterapéuticos, medicamentos fitoterapéuticos, medicamentos naturales. Entonces, estos medicamentos también entran en observación con la farmacovigilancia. Los laboratorios tienen que seguir un control que el INVIMA maneja. Desde hace muchos años se ha venido mirando la reacción adversa y el uso racional de medicamentos. Entonces, el INVIMA, ¿qué ha hecho con todo esto? El INVIMA tiene un historial y un documento que va actualizando año a año en busca de prevenir a los laboratorios para la creación de nuevos medicamentos. ¿Qué hace? Desde hace 10 años el INVIMA encontró que cierto medicamento causó daño a ciertos pacientes. Ese principio activo de ese medicamento ya no lo podrían utilizar. El INVIMA, si eso fue hace 10 años, el INVIMA, en ese momento en su página, tiene ese principio activo. ¿Para qué? Para que todo lo que son, todo lo que son los laboratorios ingresen a esta página y miren si pueden manejar este registro, si pueden manejar este principio activo. Y si no, pues no se podrá realizar la creación de este medicamento. Recordar también que el regente, ¿sí?, está también en toda la potestad de hablar con el paciente y enfocarlo a que denuncie, a que se dirija la farmacovigilancia del INVIMA sobre una adversidad con medicamentos o no puede ser esto también. Bien, nosotros como regentes también debemos de verificar cada medicamento, cómo está. Si el medicamento llegó con 3 años de caducidad, ¿sí?, resulta que el medicamento son cápsulas blandas. Esas cápsulas blandas se volvieron como gelatina, ¿sí? Aún así, nosotros como regentes tenemos que verificar primero que se haya dado el proceso de una buena dispensación como es tener el medicamento en cierta temperatura, ¿sí?, garantizar que hubiera estado en óptimas condiciones. Si el medicamento llegó a estar en óptimas condiciones y resulta que ya se nos sale de nuestras manos, esto también lo podemos denunciar con la farmacovigilancia, ¿sí? Y a eso también el regente tiene la obligación de dirigirse por una llamada o por medio del chat y enviando un correo, enviando el medicamento que se encuentra en malas condiciones, ¿sí? El INVIMA ya se encarga de hacer la comunicación directa con el laboratorio, pero antes de esto lo pasan con un investigador de medicamentos que es el encargado de hablar con el laboratorio o con las personas que, digamos, en cierto caso, el medicamento hubiese sido vendido y le hubiera hecho daño, ¿sí? Entonces recordemos que la farmacovigilancia es un programa creado con el objetivo de ayudar a prevenir muchos riesgos, ¿sí? De ayudar a seguir ese control en Colombia para los medicamentos, no solamente para seguir el control de sus medicamentos, también para ir en busca de mejorar la calidad de estos medicamentos y que un laboratorio antes de sacar un medicamento al mercado tenga presente todas estas advertencias, todos estos programas que van a ser los encargados de seguir el proceso y el seguimiento de ese medicamento en el mercado, ¿sí? Nosotros como regentes debemos de ayudar, de ser un guía para nuestros pacientes, ser un guía para nuestros amigos y sobre todo ser un excelente regente, manejando y actualizándome todos los años, verificando la página del INVIMA con los medicamentos que van saliendo del mercado, los medicamentos fraudulentos, que el INVIMA se encarga de verificar y de mostrar en la página para que nosotros no sigamos dispensando este medicamento o este principio activo, ¿listo? Entonces recordemos que la farmacovigilancia está para apoyo a nosotros los regentes de farmacia y a la entidad de salud. Muchas gracias.